Quienes visitan la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa de Pérez Celedón se encontrarán con algunas mejoras que se hicieron en el lugar. El proyecto en su totalidad tendrá una inversión de 42 millones de colones que incluye una serie de trabajos. En primer lugar se realizó un cambio al cielo raso y además se trabaja para que el espacio sea bioclimático, con el fin de que los estudiantes tengan un espacio agradable. Como parte de las obras se colocaron puertas corredizas para aprovechar el área externa donde se ubicarán sillas y mesas. Ya se han realizado los trabajos que se tenían programados en un alto porcentaje, gracias a Dios, como usted lo dice, se pudo realizar los cambios y por ejemplo el cielo raso de la biblioteca ya está debidamente concluido, igual que los ventanales o el cambio de la fachada, lo que permite mejorar las condiciones dentro de la institución y los usuarios están muy contentos, gracias a Dios y como municipalidad nos vemos bastante llenos de alegría de poder contar con un espacio que permita o mejore las condiciones para nuestros estudiantes y los usuarios diversos que nosotros tenemos acá. ¿Qué está pendiente? Bueno, aún queda pendiente principalmente lo que es la entrega del mobiliario de toda la biblioteca y de las salas audiovisuales, principalmente que son las sillas y los pupitres que nosotros habíamos de un inicio planificado cambiar. ¿Se espera también habilitar una especie de balcón? Bueno, lo que tratamos es de dar una apertura para que los estudiantes puedan o los usuarios puedan accesar al balcón o a la parte externa de la biblioteca en la segunda planta, en donde van a estar unas mesitas ahí para que puedan hacer uso de ellas pues con el debido orden y para que pueda ser aprovechado el espacio que tenemos. Tengo entendido que ahí sí se va a permitir que los usuarios puedan ingerir alimentos. Bueno, estamos en eso porque todo es bajo normas y reglamentos, entonces tenemos que llevar todo en orden con la finalidad de que los usuarios tengan las mejores condiciones en beneficio de todos en realidad. En febrero estarían listos los trabajos.